Hola, hola mi bella gente de El Armario HN, le saluda su amiga Marcela Zacapa de aquí de Tegucigalpa, Honduras, celebrando la Navidad en rojo. Y el día de hoy te voy a enseñar la inspiración detrás de este árbol, que ahorita lo ves solo con una linterna, y te voy a enseñar cómo vos en tu casa te podés inspirar con cosas que ya tenés y hacer de tu árbol navideño un espectáculo. Eso lo vemos hoy. Los que ya son fieles suscriptores saben que año tras año hacemos el famoso cóctel navideño en donde decoramos más de 20 árboles en esta, su tienda. Aquí en Tegucigalpa, Honduras, tengo que repetirlo porque siempre me dicen, ¿de dónde es? Entonces, quiero explicarles cómo saqué la inspiración para este árbol. Nosotros traemos estas linternas, que yo sé que muchos de ustedes a veces tienen piezas en sus casas. Esto se puede usar de candela, se puede usar de centro de mesa, le pueden poner arreglos florales adentro. Y normalmente estas piezas las utilizamos todo el año. Entonces, anoche pensando, dije, qué bello meterlas en el árbol, ok, pero ¿cómo lo hacemos para que sea distinto? Acá tenemos un árbol, este árbol es de nueve pies. Y lo primero que hacemos es abrirle huecos para ver que quepa. Y dije, ah, mira, esta es la grande, me cabe perfecto, me cabe esta ardillita en medio. Es bien importante que cuando usted va a hacer su árbol, piense qué piezas tengo, qué feeling quiero. Lo que yo quiero acá es algo que sea entre rústico y moderno, porque vemos la madera rústica, pero vemos el negro, acuérdémonos que el color negro siempre te da ese look como moderno. Y esta linterna está perfecta. Entonces, dije yo, ok, ¿y cómo hacemos para que se vea distinto? Entonces, lo que quiero, como tengo varios, si usted solo tiene uno, pues haga este su punto focal. Y haga su árbol alrededor de esto. Mira qué bello meter algo como la ardillita, puede meter algo como chinchines, pelotas, no importa, incluso una candela. Lo que yo voy a hacer, porque soy tienda y tengo varias, es que voy a hacer como una cascada de linternas acá. Acá tengo a Javier, porque aquí es donde la belleza de tener el equipo del armario es una bendición. Entonces, él se va a encargar de que estas linternas caigan y que parezca que es como una lluvia, una cascada de linternas. Y en base a eso le vamos a ir agregando a los lados. Ya tengo mis ramas, sé que quiero usar berries y sé que quiero usar dos tipos de berries. Mira, la blanca y la roja, que creo que con esto se va a ver bello. Ahora necesito conseguir las pelotas para hacer ese cambio o ese balance entre lo moderno y lo rústico, lo elegante y lo casual. Comencemos. ¿O quieres hacerle el arreglo antes de que las meta este niño? Sí, porque después no la voy a poder. Ok. ¿Pero esa grande? También. Y dice, ¿no se le pone con ni nada para levantar? No. Que la marilis está ahí el grueso. Es que ahí no nos va a caber la marilis en esa grande. En esa grande tengo que idearme otra cosa. Que hay magnolia, jorquilla, roja. Que la traiga Javier entonces. Sí. Traela. Pero no la voy a traer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es para vivirla, es para expresar algo que vos llevas adentro que querés expresar y que querés que la demás gente lo siente y lo viva así como vos lo haces. Así que si disfrutas árboles grandes, si disfrutas hacerlo más práctico, agarra la idea y hágalo suya. De cualquier manera que vos aprendas a vivir bonito, aquí están todas mis plataformas. Te recuerdo a seguirme en mi Instagram, en TikTok bajo el armario HN y si te gusta saber algo un poquito más personal está el más de Marcela. Para mi podcast en donde hablo un poquito acerca de mi fe, que es lo más importante y lo que me sostiene, especialmente en esta época que celebramos el nacimiento del niño Jesús y las asesorías virtuales disponibles en mi página web. Gracias a todos por estar aquí. Los leo. Gracias a todos. Gracias a todos.